Muy buena gentecilla, estamos aquí en Sam & Max This Time is Virtual El juego acaba de salir hace poquito para las Playstation VR y ya estaba antes en las Qued Os lo dije también en el vídeo de las noticias Y nada, vamos aquí en el coche con Sam & Max Sabéis que este juego es de los creadores LucasArts, ¿vale? Donde han vuelto a reunirse para trabajar en el juego, para no perder el humor Y lo que viene siendo la saga de Sam & Max Bueno, y sí que deciros que el juego viene con sus títulos en castellano, aunque está en inglés Pero es bueno, porque es un juego que veréis que es mucho de leer Y es un juego que, para pillar las bromas y los chistes que dicen, va a entenderlo En inglés no lo entenderíamos Así que nada, vamos a empezar el juego y a ver qué nos espera Nada, vamos a empezar, nos dicen si queremos hacer teleport o analógico Yo voy a probar este, si no lo cambiaré Y luego podemos cambiar las manos, ¿vale? Tenemos, empezamos como la de hombre Podemos elegir, entiendo que será como de señora De esqueleto Y ya está En este caso vamos a poner las de hombre ¡Ah! Que nos podemos poner hasta el color de la mano ¡Qué guay, tío! Vamos a ponernos un... Venga, un... Venga, un color, señor De aquí Y mi mano primaria es la derecha, ¿vale? Podemos elegir el idioma, también está en español Solo los subtítulos, ¿vale? Es importante saberlo Y subtítulos Por lo tanto, sí Unidades Métrico Estándar Vale Vale, y perfecto A jugar Perdone Este es el coche que va a la agencia Sí, sí Sí No sé moverme, ¿eh? A ver Piscina Vista Coñás Escúchame Que no sé moverme, ¿eh? Vale Que no va, ¿eh? Que yo no he sido, han sido ellos Ah, vale Movimiento Girar, girar Y mantengo el círculo Ah, vale Ah, vale Tranquiles, eh Tranquiles, eh We're the freelance police Independiente Vale, este juego Lo que tienes que es de leer mucho, ¿vale? Porque es un juego muy de hablar Vale, antes de seguir El juego se ve bastante guay En un tono así, caricatura, ¿no? Que es como tiene que ser Tranquilo Tranquilo En tono de caricatura Está muy guay, ¿vale? Bastante inmersivo Te sientes dentro del juego Lo malo es que estos dos No paran de cascar Y el juego va a ser así, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito Y ya está No me enteraré mucho de la historia Porque Uff Porque claro Voy a estar Hablando Bueno, vamos a coger el bazooka Que nos dice aquí Sam O Max No sé cuál es el conejito O la conejito Me está quedando aquí quieto Qué triste Parece una figurita Vale, y me dice que lo agarre con esto Ah, vale, no No hay problema Aquí más Eso no cuenta Oh, ahora era el momento Yo estoy aquí haciendo el moñas Oh, vamos Ahora Estamos en los controles ¿Vale? No me terminan de convencer Porque yo tiro a tocar este botón Para girar Y no Se gira con los otros Es un poco puñeta ¿Vale? Bueno Por lo demás El juego se ve guay Tío Bueno, aquí Mira, si te asomas así a la ventana No puedes sacar hasta la cabeza Esto me encanta Es un peneje ¿Vale? Es un puño peneje Perdón Todo Es un peneje Y se ve todo muy pixelado Pero bueno Eso es porque está fuera de la ventana Y con la ventana Da rollito Dentro se ve mucho mejor ¿Eh? Se ve Bastante más currado Más Vale Más inmersivo ¿Vale? Se da la sensación Que estás aquí dentro Vale Ah, quieren que ¿Cómo? Ah, vale Así el puño Perdone Perdone Que no sé abrir la puerta ¿A dónde voy? Lo estoy haciendo yo Lo estoy haciendo yo ¿Vale? No es un boot El juego Uh La oficina Coño Qué susto Ya salió tu conejo Gracias Vale Vamos a leer Aquella lista Vale Muchos detalles Preparar el café Preparar café De Sam Tirar dardos Matar cucarachas Preparar el almuerzo De Max Pegar al payaso Vale Eh Quejate ciudadanos Aquí no hay nada Habría mucho papel Vale Pues nos vamos a cambiar Un poquito la radio Max Max Keeps telling me To throw out The record player But I love The sound of vinyl Pero I hate King Kong Hey Good for you You sound like Breakfast Corn dogs Just so you know I like my corn dogs Like I like my Uh ¿Qué es esta música que es? Ah Matar cucarachas Que imagino que será aquí Vale Hay tres cucarachas Aquí hay un ¿Esto qué hace? No sé no ¿Estás seguro Lumpy es ready For gunplay, Sam? I let you carry a gun And you've got the impulse Control of a caffeinated hyena Yeah But I'm cute Lumpy's shooting up the office, Sam Vale Me falta una Muy bien Vale Pues entonces En el parque de atracciones Este Pues ahí Lo veis Me imagino Que todo eso Serán pruebas Y iré haciendo Vale ¿Qué voy a comentar Sobre el juego De momento? Bueno El juego A mí me gusta mucho Este aspecto cartoon Está muy conseguido Y gracias a que esté traducido Pues es Es gracioso ¿No? Puedes leer los comentarios Y te puedes reír ¿Problemas a lo mejor? El problema es esto ¿Vale? Que este juego Es mucho de Leer De estar atento A lo que te están diciendo Y Porque si no No tiene gracia De momento Las mecánicas Están bastante bien A mí El moverme Todavía no me he terminado De acostumbrar Pero me acostumbraré Y nada Un poquito más Yo lo recomendaría Vale O sea Entiendo que cogería esto Cojo eso Como se cae ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Esto Estuvo En Australia En el 95% De la ¿Por qué ¿Por qué O por qué ¿Vale? ¿Cómo se recarga? Vale No, tú no Uh, la puntería Como la llevo La llevo Bajo guay, eh No he recargado Vale No entiendo muy bien Esta mecánica Vaya Mira De puntería Antonio No sé Qué está pasando Vale Esa música Está aquí Uf Qué locura Tío De final Vale Vale Vamos Vamos haciendo Conforme El mediano Primero Métete ahí dentro Y evita Las cosas redondas Que golpea Pero como Las esquivo Y Malditos Vale 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 Nada Pues esto En ese plano Es que creo Que me pasa Muy cerca ¿No? Uh Escares Me ha llamado Quería probar El que pasaba ¿Qué haces ahí? Locos Vale Esquivado Estoy fuera del área Vale Me acerca mucho Vale Esta Pared escalada Vale Bien Bien Aquí vamos viendo Mecánicas No tía ¿Qué pasaba? Puedo encharme aquí Sí Vale No me estaréis tirando Cosas payasos Vale Escalada Vale No, no La puntería Esta A mí se me da fatal Es que Nunca consigo Que vaya bien Lo voy tirando así Al azar Y si le da En algún lado Bien Dos No es como Es que se me va Para abajo No Mierda ¿Qué está pasando? Hostia Qué agobio Tío Guau Qué susto Vale Vale Vamos Hacia el barco Pirata Vale Amarra eso Que tienes Vale Y no olvides Quidar Yuppi Yuppi Seguro que no hay un botón Para correr O no Otra vez Cambio esto no se me da bien Vale Vale Pues hemos sacado Otra vez Bueno No soy el mejor del mundo Se ve que no soy el mejor Pero vosotros tampoco Esto es un poquito Del principio De Sam Max Vale Esa virtual Y reality Blablabla Por favor Que dice Estar 500 Vale Pues Nada Ya he visto Como es el juego Vamos a ir haciendo Mini pruebas Vamos a ir haciendo Tareas que nos vamos Andando Y ya está Y esto tiene una pequeña Historia Ahora mismo Después de las pruebas Pues imagino que vendrá Otro bicho Tendremos que matarlo Como ha pasado al principio Y poquito más Esto que es un colección Adicionables o que Bueno entonces Y veo que tenemos Varias opciones Mira tenemos notas Que es mi boletín de notas Espero que no se acabe Aquí el juego Ahora que lo pienso Tenemos aquí los ajustes Podemos volver a la oficina Y tenemos pistas Vale La pista Lo que nos está diciendo Es Realmente como se Como se juegan Los controles Y si le damos a la oficina Imagino que volveremos Al punto de inicio Vamos a ver Vale Es como un Un estado de pausa No Por así decirlo Ha pausado un momento Hemos venido aquí Aquí podemos ir viendo Pues bueno El prólogo La introducción El acto 2 Tiene el entrenamiento Vale Con todos los cursos Son tres parques Con tres cursos cada uno Y luego tendremos El acto 3 Que es el final Con cuatro historias No es muy largo Por lo que parece Pero está bastante bien Tiene bastante contenido Y nada En boletín de notas Me imagino que si le damos Veremos el boletín este Que seremos los peores del mundo Y podemos elegir A donde queremos ir Yo ahora quisiera hacer otra vez La travesía del dolor Y podría entrar sin ningún problema O podría ir al prólogo Otra vez sin problema Eso está muy guay Espero que os haya molado el vídeo Sabéis que podéis suscribiros Para estar siempre al día Cuando traigo VR Que intento traeros siempre Lo último si puedo Y le podéis dar a la campanita Para que os aviseis Y os digáis Que el Seedbook Te ha subido un vídeo Corra a verlo También sabéis Que me podéis dejar un like Que a mí me viene muy bien Que me dejéis un like Quieres o no Eso me posiciona Y poquito más Si tenéis cualquier duda Me podéis decir Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!